Bueno, voy a darle la bienvenida de inmediato al señor Senado Delgado Parker. Le agradezco mucho por haber venido hoy día. ¿Cómo está, señor? Para mí es un privilegio, porque tú eres la entrevistadora que más admiro. Muchas gracias. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Muy bien. Yo le quiero preguntar varias cosas, porque tengo muchas curiosidades y dudas sobre su vida profesional y política. Cuando la gente, bueno, Vargas Llosa, por ejemplo, ha escrito sobre usted en El Pes en el Agua, hay varios periodistas, analistas que refieren su vida, y entre otras cosas dicen que usted siempre ha estado bien con Dios y con el diablo, que ese ha sido su secreto. ¿Le parece injusto? ¿Le parece justa esa definición? Bueno, no sé. Primero habría que ver quién es Dios y quién es el diablo en la política. Porque, por ejemplo, yo tengo un acto que quiero referirme ahora, que fue un acto muy importante en la vida del Perú. Cuando Alan García fue elegido, mi hermano Héctor fue el organizador de la campaña publicitaria de la época, y él fue uno de los artífices de la victoria de Alan García. Estamos hablando del primer gobierno, para que contextualizar. Desde el primer gobierno de Alan García, cuando tenía 36 años y era muchacho, Héctor le cortó el pelo, le quitó la casaca, le puso un terno, y lo hizo casarse con una señora con quien andaba. ¿Héctor fue el creador de toda esa imagen? Claro, y Héctor lo llevó a Lurín y los casó. ¿Con Pilar Norín? Entonces, ahí ya parecía un candidato. Porque él, ante todo, era un chico que andaba con la guitarra, porque era un hombre... Era un hombre bohemio. No, no era bohemio, pero básicamente era un hombre muy joven. Y como un joven, pues tenía todas esas cosas que tenían los jóvenes. O sea, Héctor Delgado Parker le puso el terno azul a Alan García. Así es, así es. La imagen de Alan García de esa época, la creó Héctor. Héctor era prista, por supuesto. Bueno, él nunca tuvo carné, y yo discutía con él, y él no me quería... Nunca hablábamos de política, pero no me quería hablar. Cuando hablábamos de política, Héctor no me hablaba. Y cuando mucho me hacía una broma, me decía, a más calumnia, más aprismo. A más calumnia, más aprismo. Que era la frase del APRA. ¿Usted es aprista? No, jamás. ¿Usted qué es, señor Delgado Parker? Bueno, yo soy una persona independiente. Ya, pero ha sido mi entorno. Creo que eso es algo que tiene que ver con el hecho de cuando uno se mete en un negocio como la radio y la televisión. Uno tiene que ser... Una de las cosas que se me separaba a mí de Héctor en esa época es que siempre habíamos sido... Héctor y yo éramos unos hermanos muy fraternos. Muy unidos, ¿no? Pero nos dividió esa cosa, Héctor. El vivir en Venezuela un tiempo, durante la égida nuestra, cuando tuvimos que ir del país. En la época de Velasco. Él vivió en Venezuela un tiempo y ahí en Venezuela caían los apristas mucho. Entonces se hizo amigo de un montón de apristas, de Barbando Villanueva y todo. ¿Usted diría que la política los separó un poco? Nos separó, claro que sí. Al extremo, bueno, voy al punto. Ya. Llega un momento en que Alan García, en 1987, 28 de julio, hace un discurso brillante donde todo el parlamento lo aplaude de pie y propone la expropiación de la banca y la compañía de seguros. Sí, claro. Todos nos acordamos de ese discurso. No, solo dos personas no aplaudieron en ese recinto del Congreso. Que fueron Belaunde y el líder de la prista, Luis Alberto Sánchez. Los únicos que no aplaudieron. Ya. Pero al día siguiente salió Panamericana. ¿Usted aplaudió? Y Panamericana salió diciendo, no señor presidente, eso no es bueno para el país. Eso, bueno, decimos una, al día siguiente lo publicó el comercio. El comercio publicó íntegramente el editorial de Panamericana. El Canal 5 acaba de publicar eso, porque el comercio no se había pronunciado tampoco. Me puso mi pronunciamiento. El editorial. El editorial completo. Ya. Porque era un editorial negativo, en donde le decimos, teniendo a mi hermano de asesor del presidente. ¿Y qué le dijo su hermano? Le llamó y le dijo. Y lo corriente me dijo, ¿qué pasa, Genaro? Estamos con los banqueros. Sí le dije. Dios mío. Estamos con los banqueros. Ya. Le dije, ¿sabes por qué estamos con los banqueros? Porque el día, nosotros somos una empresa, como cualquier empresa, trabaja con los bancos. El día que los bancos sean todos del gobierno, nosotros trabajamos, somos, somos. Claro, están fritos. El gobierno es dueño nuestro, ya. Pero usted. Yo le dije, esto no lo podemos aceptar. Si en este momento yo no puedo decir eso, ya no puedo decirlo más. Ya. Porque el día que esto se pare, ya no tenemos razón para podernos oponer a nada en el futuro, porque ya somos parte del gobierno. Sí, claro. O sea, digamos, usted dijo ese día. Esta es la última oportunidad que tenemos para oponernos. Ya. Pero esto lo entendió. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que no puedo renunciar. Porque, como estoy nombrado por una resolución suprema, Alan no me da la resolución suprema. Ah, le dije, estás equivocado. Todo eso no se hace así. Tú haces una carta muy cariñosa con Alan García y la publicas en el comercio. Y ya renunciaste. Tú renuncias en el comercio. Le pagas una carta al comercio y ya está. Así me dijo, hasta en fase, sí. Yo le escribí la carta, la corrigió y la mandó. Se publicó. El día siguiente ya lo tenía en casa. Pero lo que pasa es que yo lo tenía en casa y Alan García llamándolo todo Dios. Ya, pero vamos a ver. Pero lo que quiero es demostrarte es que ahí te puedo decir que con eso puedo demostrar que yo no estoy amigo del diablo y de Dios y del diablo. Ya, pero a ver, siguiendo el hilo narrativo de su memoria. ¿Por qué entonces? Salió Vargas Llosa y me dijo, Genaro, a los cuatro días salió Vargas Llosa con un comunicado y me dijo, firma. Dije, ¿cómo voy a firmar? Imagínate, yo soy el primero que lo he dicho. Ahora tú, yo encantado, te apoyen todos. Yo no soy político. ¿Y a Vargas Llosa le dio un millón de dólares? Yo no soy político. Yo soy un periodista que está en contra de la expropiación de la banca. En eso no estamos juntos. Entonces, él comenzó su truceso y después se le encantó la política y se metió de candidata. Claro, pero usted sí es político. No. Usted ha hecho política. No, nunca me ha gustado ser político. Pero a través de sus programas ha hecho. No, te voy a explicar otra cosa más importante. Panamericanas inauguró la televisión con el Canal 13, que era el último canal que quedaba. Pero yo competía contra el Canal 9, que era del comercio. Competía contra el Canal 4, contra el Canal 2, que era de Radio Victoria, y contra el Canal 11. Eran todos los candidatos, los competitivos de esa época. Estoy hablando de los años 60. En ese momento, los periódicos importantes eran el comercio, con una posición antiaprista muy clara y muy pronunciada. Y la prensa, con una posición librecambista muy clara también, que discutían sobre este tema las dos. Estos eran los periódicos. En ese contexto, en ese ambiente periodístico, sale Panamericana. Usted se quiso poner en el centro. Entonces, sale Panamericana, primer programa ante el público. Primera semana, invitado, Ramiro Peralé. Son apristas. Ah, estos delegados son apristas. Siguiente, Cornejo Chávez. Son de la época de la Quintena. Tercer, ¿apela dónde? Y comenzamos a abrir juego a todos los partidos. Bueno, como debe ser, ¿no? Esa fue la... Ya. Pero déjeme preguntarle algo. Eso marcó la política periódica de hoy día. La política periódica de hoy día se marcaron en esos días. Ya, pero a mí me parece que un programa tiene que dar voz a todos. Ahí aprendieron todos que así se tiene que hacer el periodismo. Y eso fue lo que... Ya, pero volvamos a ese hilo narrativo porque sí me parece importante y esta es una de las grandes dudas que yo he tenido sobre usted. ¿Por qué si desde el principio quiso marcar su línea de independencia, no es cierto, lo hizo además con su hermano Héctor y finalmente lo recuperó, como usted dice? ¿Por qué en esa espantosa conversación con Montesinos prácticamente le entregó la cabeza de Hildebrandt? O sea, si usted...